Y hágame saber que el que remaja es gasolina entre su cuerpo Me coja la manguera hacia adentro y saque hasta la última jota que tengo Te no voy a tirar dinero Y hágame saber que el que remaja es gasolina entre su cuerpo Me coja la manguera hacia adentro y saque hasta la última jota que tengo Te no voy a tirar dinero No te perdiste un momento, no te bailo por nada y aquí tengo 600 Yo tengo 600 por 30, pero no dejo que cojan el manejo Eso sin falta práctica, amigo De las ollas llamo mantenimiento Y tengo cositas ese y que parto el viento Un agüiro que me vea tu conocimiento Pero ya no conduzco si voy bajo los efectos Yo siempre voy a traudar, no me hace falta de eso Con luces tan negros, mi reggaetón bien pegado No te pegas a mi polla, vieja, espérate a los 600 Que me costaron 800 Las amortiguaciones me costaron como 5600 Esas barras y la chapa, 20 tauletos Y le dan un L.S. que es un chapero Yo le paso por la D.R. es un chipeto Estoy en el taller, donándome ayer Poniendo tu coche y yo le calo otra vez No trabajo de eso Pero me saco todas las mesas y me sobresuelto Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dime más gasolina Me con tu mamita Dame más gasolina Dame más gasolina Te encuentro en la vacina Contra un mamita Me con tu mamita Me voy a traer gasolina Ya no me hace ver que Quiero más gasolina entre en su cuerpo Pome todas las mangaras y adentro y saque hasta la última gota que tenga Te lo voy a tirar dinero Y hago no saber que quiero más gasolina dentro de su cuerpo Pome todas las mangaras y adentro y saque hasta la última gota que tenga Te lo voy a tirar dinero ¡Suscríbete al canal!